Estoy grabando para subir el video a YouTube. Bueno, desde así entonces, las formas de producción y explotación. Vamos a ver nosotros que durante mucho tiempo se ha dado la destrucción de nuestros ecosistemas en los países, por parte de los países industrializados, y nosotros que somos países en vías de desarrollo. Ahora, los países industrializados son los países más grandes. Por ejemplo, siempre ha estado extrayéndose diferentes recursos naturales que ha vulnerado los derechos de los pueblos y de la madre tierra. Estamos hablando más o menos que cada 20 años el consumo mundial de diferentes recursos como los minerales se duplica y también se duplica el consumo de energía como ha pasado ahora en la pandemia. Esto ha llevado a que tengamos mayores necesidades de productos y ha hecho justamente de que, por ejemplo, la madera que se encuentra en nuestros muebles, por ejemplo, el hierro que utilizamos para hacer los coches, los autos, ya, el gas natural para que nosotros cocinemos o algunas familias para que se calienten a través de la calefacción. Entonces, todas estas cosas han hecho, chicos, de que aumente la presión de diferentes países para tener más productos. Entonces, esos países que consumen más cada día estos productos, generalmente son los países del primer mundo, como vemos en la imagen, ahí donde está esa mesa del mundo, donde hay sillas de diferentes banderas, que generalmente estas banderas son los países más poderosos y son los que requieren aún más estas materias primas. Y esto ha llevado a que América Latina, o sea, nosotros donde vivimos, Bolivia, Brasil, Argentina, toda Sudamérica, tengamos que seguir nosotros mandándoles materias primas, o sea, cosas de la naturaleza. Y esto ha provocado que los países industrializados sean dependientes de nuestra materia prima, pero aparte, no se preocupan por las comunidades, especialmente de diferentes poblaciones que viven en estos territorios. Por ejemplo, hay comunidades de campesinos, hay comunidades indígenas, que viven en lugares en donde hay mucho hierro, mucha comida, mucha madera, pero estos los venden y las empresas se ven beneficiadas para sí mismas. O sea, ellos venden esto así, de forma natural, y las empresas los transforman y se los vuelven a vender. Por ejemplo, un indígena que vende su madera, la vende baratísima y va a una empresa, esa empresa hace una silla muy bonita y se la vende al indígena, pero ya esta vez se la vende más cara. Entonces ha provocado eso también, por ejemplo, como en departamentos de Oruro y Potosí, varios comunarios empiecen a ver que estas grandes empresas traen muchos problemas para su vida, para su entorno donde viven, contaminan el agua. Entonces, desde el 2009, estas zonas en Oruro y Potosí, estamos hablando propiamente en la subcuenca de Guanuni, han tratado justamente de que las empresas mineras lo dejen libre, o por lo menos les proporcionen y mejoren su vida cada día. ¿Ya? Actualmente en nuestro país, chicos, existen industrias extractivas como la minería, de donde nosotros podemos sacar hierro, plata, oro, zinc, estaño y otros más, ¿no? Inclusive hasta el litio. Y también nosotros somos productores de gas, que es por eso la imagen que tú ves ahí de Bolivia, con las diferentes producciones que se tienen. ¿Listo? Ahora, lo que debemos entender entonces es que es muy importante apoyar a todas estas personas que viven en estos lugares, a todos estos sectores sociales, ¿ya? Para que estos, en este caso, puedan enfrentar a las transnacionales y así poco a poco disminuir los impactos nocivos al medio ambiente. ¿Ya? Ahora, otra cosa. Ahí hay otro punto muy importante. Este, si buscamos en nuestro libro, en la página 30, dice saqueo de los recursos naturales y destrucción ambiental. Ahora, esto hace referencia a que hay, por ejemplo, personas afro bolivianas, afrodescendientes en toda América Latina. También ahí podemos encontrar nosotros personas en el campo, en áreas urbanas, que se encuentran amenazados justamente sus territorios. Por eso es que vemos ahí la imagen de varios tipos de personas, ¿no es? Ahí a un ladito. Varios tipos de personas que se encuentran amenazados porque las empresas quieren imponer proyectos. Les dicen, vamos a hacer un proyecto de desarrollo muy importante. Entonces, la gente cree en las empresas y lo que resulta después es que terminan siendo desalojados, siendo expulsados de sus lugares donde vivían y ahí se crean centros empresariales importantes, enormes. Bueno, entonces, eso ha hecho de que poco a poco vaya habiendo una especie de resistencia a ese saqueo de estas grandes corporaciones y lo que ha llevado justamente a que los minerales, el petróleo, el gas natural, ya, traten de que impacten menos en el ecosistema. Pero, lamentablemente, como vemos en la otra imagen, veamos impacto ambiental, dice en esa imagen. Fíjense ustedes, lamentablemente han llegado estas empresas a provocar aguas contaminadas, tierras resecas, se van a crear enormes basurales, ¿no? Residuos tóxicos van a llegar a nuestra tierra y catástrofes meteorológicos, ¿ya? Pero a raíz de todos estos problemas, la lucha especialmente de algunas comunidades para que esto no se dé, ha hecho también de que la naturaleza poco a poco vaya agarrando venganza. ¿Cómo? A través de pronto, tal vez, de terremotos, de tsunamis, de inundaciones. Por eso vemos la imagen ahí del árbol, no rompiéndole la lacha a la persona que está ahí paradita. O también de pandemias, como la que estamos ahora, lamentablemente, atravesando. Entonces, cuando no pensamos en el cuidado del medio ambiente, la naturaleza empieza a defenderse. Y hay gente que también va a apoyar esa defensa de la naturaleza, ¿ya? Bueno, esto, ¿por qué aparece? ¿Por qué nacen personas que quieren hacerse dueña de todo? Nace justamente por un sistema llamado capitalismo negativo. El capitalismo malo es justamente una relación de desarrollo desigual o de desarrollo productivo mezquino. ¿Cómo es eso mezquino? Quiere decir entonces que hay países grandes, ejemplos, vamos a poner Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, que tratan justamente, pues, de producir grandes productos como automóviles, teléfonos, televisores, etc. Estos producen con el único objetivo de ganar, pero no se han dado cuenta que esto ha provocado también de que aparezcan un montón de cosas inservibles. Cosas que, lamentablemente, chicos, nosotros, los del hemisferio sur, o sea, todos los que pertenecemos a Sudamérica, países en vías de desarrollo, empezamos a consumir. O sea, la basura de ellos se convierte en el tesoro nuestro. Es por eso que vos ves ahí la producción de ellos, ¿no ves? Fíjate, todo tipo de cosas ellos hacen en donde están ahí todos los artefactos, los artículos de nuestro hogar. Y ahí hay un hombre que está comprando un mueble usado, una tele usada, un celular usado, una ropa usada, ¿no? Y estos elementos llegan y son tóxicos, vienen a contaminarnos, ¿ya? Entonces, eso ha provocado de que nosotros, poco a poco, empecemos a consumir y empecemos a recibir la basura de otros países, ¿ya? Ahora, hay otra parte en donde dice en su libro, la página 131 dice lo siguiente, la destrucción acelerada de los ecosistemas. Para entender que es un ecosistema, niños, vamos a entender que el ecosistema es un conjunto de escenarios en el que se produce la vida. Por ejemplo, podemos tener escenarios desérticos, selva, bosque, matorrales, lago, mares, costas, etc. Entonces, en todos estos lugares, la vida, después de 65 millones de años, se ha adaptado y ha logrado evolucionar y adaptarse en ese entorno. Ahora, un ecosistema también determina, es determinado por el medio físico, ¿listo? Ese medio físico se llama abiótico, quiere decir, es un lugar, es la superficie de la tierra, ya sea una selva, un bosque, un matorral. Y hay otro fenómeno llamado, en este caso, el ecosistema biótico. El ecosistema biótico es los tipos de animales, los tipos de bacterias, de plantas, el tipo de ser humano que vive en ese lugar. Ahora, ¿por qué son importantes los ecosistemas? Los ecosistemas reportan grandes beneficios a nosotros, los seres humanos. Entre los beneficios directos que podemos tener, chicos, se destaca la obtención de plantas, se destaca la obtención de animales. Miren, por ejemplo, acá, ¿no? Hay una familia que está cultivando, ¿no? O sea que nosotros podemos tener ahí materias primas para que las podamos trabajar, ¿ya? y también tenemos los recursos genéticos que serían de a poco esos recursos que vienen a ser un animalito, una planta, o mejorar la calidad de una planta, cuánto fruto da, que crezca más grande. Y tenemos los indirectos. Los indirectos van a ser, en este caso, el control de la erosión. Como vemos, al otro lado, fíjense, las personas están tratando de no dañar el ecosistema, tratando de que la tierra no se vuelva estéril o desértica, no se vuelva un desierto. Ya después vamos a también ver que se va a almacenar el agua, se va a cuidar el agua por parte de diferentes plantas. Por ejemplo, ya no se riega un montón de agua en el campo. Ahora se utiliza un sistema que es goteo por gota, o sea, gota por gota, se empieza a echar el agua durante todo el día y no se gasta mucha agua. Y también se va a dar lo que va a ser la dispersión de semillas en grandes cantidades. ¿Lo ven? Bueno, entonces, hasta aquí podemos ver que la destrucción de los ecosistemas ha ido prácticamente acabando ciertas zonas en donde vive el hombre. Pero hay también personas que han aprendido a cuidar estos ecosistemas. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado, chicos, porque los ecosistemas no los podemos recuperar. Una vez un ecosistema ya es dañado, las plantas, los animales, vamos a comenzar por los animales. Los animales se mueren o se van de ese lugar, esa zona se vuelve desierta. ¿Por qué está ahí el dibujo de los mayas? Porque ahí tenemos un ejemplo muy importante dentro de la historia. En Mesoamérica, o sea, en Centroamérica, donde es México, Guatemala, esos lugares, los mayas acabaron prácticamente con todas las cosas a su alrededor. Se comieron todos los animales, se comieron todas las plantas y eso llevó ¿a qué cosa? A que todas las personas vean que ya no había nada que comer, ya no había ni agua, ya no había nada, entonces empezaron a abandonar esas grandes ciudades y hoy en día por eso están desérticas. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tal si acabamos con todo lo que tiene Santa Cruz, especialmente el agua? Tendríamos que mudarnos a otro lugar y dejar nuestras casas, dejar la ciudad abandonada. En Europa hay países, hay ciudades que han sido abandonadas y se han mudado a otros lugares la gente y hay por eso ciudades fantasmas en Europa. Seguramente han debido a ver películas con su papá o con algún primo tío en donde esas ciudades están así todos con las camas, con todo y todo abandonado hasta ahí. ¿Por qué? Porque ellos igual no aprendieron a cuidar. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ir viendo otro aspecto. ¿Dónde comienza pero ese concepto de que podemos nosotros los seres humanos seguir saqueando, saqueando, comiendo, comiendo todo lo que la tierra o la madre tierra nos da? Esto apareció acá en la acentuación del saqueo de las materias primas que estamos hablando especialmente en la revolución industrial. Entre 1770 y 1995 la gente empezó a consumir muchos recursos naturales. No le importó. Le valió un bledo si se acabase o no se acabase. ¿Ya? Eso llevó a que con el tiempo más del 70% chico de los bosques tropicales que tenemos en el mundo se perdieron. Por eso tú ves ahí mira el tren en donde el paisaje de fondo casi no hay ni árboles. ¿Por qué? Porque todos lo acabaron. ¿Ya? Entonces las zonas selváticas se fueron extinguiendo poco a poco en Europa especialmente en Asia y tan solo ahora en América y una parte de Europa de la India y en China tienen bosques grandes. ¿Ya? Después no hay en otros lugares y Europa prácticamente los aniquiló. ¿Ya? Y todo eso comenzó en esa idea de a producir producir comer comer a raíz de eso se da el saqueo de la diversidad biológica y cultural de los países que nosotros bueno de nosotros los dominados por parte de los países potencia. Ahora saqueo de la diversidad hace referencia a que en varias regiones del mundo chicos hay animalitos hay especies pero estas especies son llevadas son prácticamente relocalizadas en zoológicos son llevadas a centros vamos a llamar así de investigación y de pronto ya no podemos encontrarlos en nuestro país a no ser que vayamos hasta Estados Unidos hasta Europa hasta España a ver un animalito que tal vez ya está en posible peligro de extinción ahora las selvas igual ha sido lo mismo los páramos igual por ejemplo hay plantitas que ya no viven mira te voy a poner un ejemplo en Bolivia la planta que nosotros nos iba a sacar de ser pobres era la goma pero resulta que los chinos se la llevaron y ahora los chinos producen la mayor cantidad de goma entonces por eso se llama saqueo de la diversidad biológica ¿ya? ¿por qué también cultural? porque los países poco a poco están olvidando y nos están haciendo que olvidemos que nosotros somos de piel trigueña que somos bolivianos que somos quechua que somos aymara que somos zamuco y lo que está premiando es ser blanco o negro por eso ahí vos ves la imagen en un momento de la historia de la humanidad quisieron matar a toda la gente que no era blanca se trató de matar a negros a judíos a todo el mundo inclusive hasta nosotros solo los blancos querían que vivan pero eso también llevó justamente a que gente empiece a pelear por el reconocimiento de las diferentes culturas en el mundo ¿ya? bueno vamos a seguir con la otra lámina a continuación traslado de desechos tóxicos del norte al sur hace rato les dije que los del norte nos venden su basura ¿no se acuerdan? ahora el capitalismo que hablamos hace rato el capitalismo malo hace referencia de que es la producción de bienes o sea de productos y vender esos productos a los países más pobres por ejemplo China Estados Unidos y Japón nos venden un montón de productos celulares computadoras artículos para el hogar inclusive hasta juguetes pero esto ha llevado a que también nosotros seamos vistos como basureros ¿qué significa? la mayoría de esos elementos chicos tienen desechos tóxicos mira ese juguetito que tú tienes en tu casa que el de tu papá tal vez le compró a tu hermanito y que tiene un poquito en el pecho ¿no ves? si alguna vez te preguntaste ¿por qué es ese foquito en el pecho? es porque en China se produce diariamente más de 10 millones de foquitos algunos les llaman diodos esos foquitos que tienen en el pechito a China deshacerlos o sea botarlos a la basura el transporte y lo demás para una empresa le costaría al día una pérdida de mil bolivianos pero para no pagar esos mil bolivianos ¿saben qué hacen niños? lo que hacen es lo siguiente los ponen en los juguetes y ya no pagan esos mil bolivianos les sale más gratis ponerlos en los juguetes para que los vendan a pagar para que se deshagan de esos foquitos sobrantes entonces un ejemplo de cómo los países del primer mundo nos ven a nosotros para que ellos se deshagan su basura sus desechos tóxicos y nosotros los consumimos todos los días ¿no? bueno ahora esto ha llevado chicos a que los países del primer mundo no se den cuenta que nos deben por eso dice desconocimiento de la deuda los países más poderosos nos deben ¿qué significa? tantos años que ellos explotaron tantos años que ellos este contaminaron ellos no quieren reconocer que a todos especialmente los más afectados fuimos los del sur o sea los del norte son los que más producen y los del sur son los que fuimos afectados con la producción del norte y esto trae generalmente ahí la creación de huecos en la capa de ozono o sea produce el efecto invernadero la imagen que vos ves ahí del sol que está ingresando sus rayos y vuelven a salir es algo positivo pero si el sol ingresa y los rayos no salen hacen que la tierra se sobrecaliente y por ende produzca problemas respiratorios como el caso que hemos visto ahora de la pandemia el COVID-19 la otra imagen hace que también se produzca una desertificación al matar un montón de árboles con la deforestación las zonas se van convirtiendo en pampas desérticas también podemos ir viendo nosotros que va a haber un constante consumo de carburante o sea de gasolina de diésel y esto va a llevar a que también contaminemos más los autos van botando más gas tóxicos o CO2 al ambiente y por ende quien es más afectado sos vos porque cada rato paras moqueando paras tosiendo cada rato tu papá te para llamando al doctor y no sabes por qué te paras enfermando cuando antes no era así ¿no? y finalmente vamos a ir viendo la sustitución de la diversidad biológica en las plantas ¿qué significa? que en una hectárea de tierra chicos podía haber miles de plantas pero resulta que cuando la actividad agrícola como vemos ahí los tractores están hallarando la tierra resulta que cuando eliminaron esa hectárea la diversidad en las plantas se fue y puede ser que en esas una de esas plantas haya sido la cura del cáncer para el que no sabe chicos hoy en día con plantas se hacen vacunas con plantas se hacen remedio y puede ser que por la actividad agrícola que pronto ahora hayamos perdido esa cura contra el cáncer o tal vez contra el COVID Dios no quiere ¿no es? bueno para ir finalizando chicos vamos a ir al último aspecto también las grandes empresas se han dedicado a la sobreexplotación de zonas pesqueras por ejemplo durante muchas décadas los países del norte han agotado las principales reservas pesqueras en el mundo las cuales llevaban un equilibrio vamos a poner un ejemplo en Estados Unidos por la producción en este caso del salmón se ha incrementado tanto que ahora los barcos tienen que navegar uno o dos meses yo les invito a que vean en Discovery hay un programa de pescadores que uno o dos meses meten ahí adentro del océano no regresan a sus lugares tan solo por buscar el salmón pero también en Canadá el bacalao que es la imagen que vos ves a un ladito en donde están dos pescadores encima de las grandes mallas el bacalao ha empezado a mermar su población de peces y la gente que consumía así que no era grandes empresas ya no pueden comer ya no pueden ya no tienen este alimento y se están mudando están dejando sus casas para irse a vivir a otro lado ya entonces eso ha llevado también a que las diferentes comunidades empiecen a protestar contra estas empresas que paran violando las aguas y que paran dejándolos sin recursos ¿listo? ahora la última parte que ya vamos aclarando y vamos terminando las exportaciones también se han dado no solamente de productos también ahora se han ido dando en animales por ejemplo los principales países como la Unión Europea son los que compran animales exóticos para mascotas entonces se llevan animales de acá y esto ha sido un mercado tan grande que hoy en día prácticamente es la segunda actividad comercial más importante por debajo o sea fuera de la ley ¿ya? ya les dije como mascotas inclusive las farmacéuticas las corporaciones de farmacias más importantes en el mundo utilizan animalitos para hacer experimentos para inyectarle vacunas o agarran a reptiles a animales a víboras para extraerles el veneno y así hacer cualquier tipo de remedio entonces eso también ha llevado a que los animales entren en peligro de extinción ¿ya? de manera para concluir mis niños debemos de entender que todos nosotros tenemos que borrarnos el concepto de consumir consumir un montón comer un montón o sea tenemos que empezar a dosificar y a comprar lo que necesitamos si yo tengo un celular pues no voy a comprar un celular de aquí a un buen tiempo no como ahora nos pide el capitalismo que compremos un celular ahora al año sale un nuevo modelo otra vez compro otro celular por ejemplo hoy día salió una televisión que es Smart TV 4K mañana va a salir una Smart TV 4K y por último tal vez aparece una Smart TV 4K como si fuese el tatarabuelo y todos locos por comprar una tele de esas características un celular nuevo siendo que el nuestro sirve todavía entonces estamos constantemente fomentando la cultura del consumismo entonces lo que tenemos que hacer es tratar de cuidar nuestro ecosistema y aquí se vienen los derechos de la madre tierra el presidente Juan Evo Morales AIMA especialmente durante su gestión ya su punto principal fue el derecho de la madre tierra y no solamente él después de diferentes convenios internacionales se entró en razón por parte de la comunidad internacional de cuidar a la madre tierra de respetarla ya porque se dio cuenta de que la madre tierra es un sistema viviente con derecho aparte nos dice que tenemos que considerar a la madre tierra como nuestra igual ya la madre tierra en este caso en el artículo 1 de la ley que se establece en el estudio de la madre tierra dice lo siguiente la madre tierra es un ser vivo es una comunidad única indivisible y autorregulada de seres interrelacionados que sostiene y contiene y produce todos los seres que la componen o sea que la madre tierra si muere morimos nosotros listo bueno hasta aquí llegó el tema chicos lo he grabado he grabado la clase hay chicos que he visto que han estado con sus perritos van a ver cuando vean el video ahí está volviendo a salir nuevamente ya voy a dejar de compartir en este momento por si alguien tiene alguna duda en esta parte alguien tiene alguna duda porque ahorita están todos siendo grabados y ya lo voy a subir el video a youtube para que mañana puedan ver nuevamente el video de la explicación y ya la próxima semana chicos el día este ¿qué día dábamos los exámenes? los días viernes ¿no? si te escucho mi hijita yo me entré recién que no estaba en mi casa recién llegué ah ya pero no hay problema por eso siempre se va a grabar la clase para yo subirlo el video y ustedes puedan escucharlo nuevamente por youtube si alguien de pronto no puede ingresar en hora por eso se está grabando el video ¿ya? ahora mañana se vuelven a poner a ver el video se pueden hacer sus apuntes mañana del mismo video y del audio que voy a enviar de una historia para mañana el día martes me presentan este tema según las actividades que les voy a dejar en Classroom porque se acuerdan que antes que nos conectemos a Zoom yo les dejaba ahí las actividades esta actividad tanto en Classroom voy a dejar la indicación para el día martes que me presenten perdón para el día jueves que me presenten y el día viernes como corresponde damos la evaluación de este tema ¿ya? como estamos acostumbrados siempre siempre dar una semana después de lo que avanzamos ¿ya? ¿alguien tiene alguna duda entonces? ¿nadie? bien recalco nuevamente este tema habla de cómo los países más grandes que se llaman desarrollados durante muchos años nos han explotado nos han quitado primero materias primas ¿sí? ¿te escuchan ahí? la tarea que mandó Dove no se puede enviar por Classroom yo voy a volver a enviarles un video nunca me saquen foto a la tarea y traten enviar la foto porque les va a salir error primero lo que tienen que hacer es subir la foto un archivo yo ya mandé un video de cómo subir las tareas si tratan de subir foto directamente o sea agarro mi celular le saco foto a mi tarea y lo quiero enviar ese rato a Classroom no se puede tienen que hacer un formato que yo ya les voy a dejar recalco nuevamente ahorita en el grupo de los papás para que puedan mandar las tareas en Classroom ¿ya? pero si es directo de foto no se puede hasta yo error me salía ¿ya? bueno nuevamente les digo chicos hay que cuidar a la madre tierra vean lo que ahora nos está cobrando la madre tierra con esta pandemia nos tienen cerrados a todos yo ya que quiero ir al cine a mirar películas y no puedo ni sacar a mis muchachos ni mis pelados ¿sí? profe vamos a hacerles las actividades sí por eso hoy día yo voy a empezar ya a subir a Classroom qué actividades de qué parte de libro a qué libro y tú ya ingresas a Classroom y ahí ya va a estar la indicación ¿ya? profe ¿alguien más de pronto no era Anaí la que hablaba? profe ya te escucho mija te estoy escuchando profe otros países más grandes ¿qué más desechos ha votado a Bolivia? miren no solamente nos ha votado este televisores nos está votando ropa usada nos está votando artículos del hogar como por ejemplo olla sartén cacerola y no solo eso sino inclusive automóviles autos usados para nosotros uy qué maravilla qué bueno pero eso las pinturas son tóxicas ahora las baterías que tiene un celular son tóxicas una televisión por ejemplo en dos años ya no sirve lo que tiene adentro nos contamina ya porque son en este caso baterías de litio y hay compuestos que son así tipo grasos que pasado el tiempo de vida de una tele de un auto empiezan como que a derretirse a botar así como aceites negros y eso son dañinos para nosotros y nosotros contentos los compramos el plástico por ejemplo que compramos de un juguete usado en la Kumabi o de cualquier otro juguete con el tiempo se va a degradar y va a contaminar la tierra y al contaminar la tierra ya no podemos nosotros comer una fruta con todas las propiedades y con todos los beneficios entonces eso a lo largo nos contamina es por eso que ahora hay muchas comunidades en el mundo que están pidiendo de que ahora las empresas se preocupen por el cuidado del medio ambiente y más aún por respetar la tierra de esas comunidades ¿ya? ¿se escucha? ¿me escucha? yo entré con el celular de mi hermana ya que si no sale mi nombre es que la duda entramos con un celular nomás que una persona se descargó no, no importa lo que les voy a pedir siempre es que estén ahí sus caritas de todos ustedes porque esto se está grabando y ahí su papá puede ingresar a ver ah ya ingresaste a clases si no ingresaste entonces tu papá te va a decir ¿y por qué no estaba? te va a tratar porque esto se está grabando ¿ya? bien bueno yo estoy entrando en la compu mil disculpas que no me están mirando porque mi compu está dañada su cámara eso les expliqué a su papá en una reunión pero ¿saben por qué? más que todo ingreso a la compu porque la compu no es como el celular en la compu los puedo ver a todingo en una sola pantalla el celular en cambio se para viendo uno o dos por eso sé quién ahorita está moviendo el celular allá por ejemplo Santiago está jugando con su lab papi allá su compañera donde dice Álvaro Uchani debe ser que su papá en celular está con su audífono todito los todos ¿sí? Profe lo que usted está hablando de eso vamos a pasar a nuestro libro de apuntes exactamente lo que yo explico ¿ya? bien entonces yo ahorita voy a subir en Classroom el apunte para mañana a la hora que nos toca si no me equivoco a segunda hora ¿no ves? va a aparecer en Classroom hacer la tarea de la actividad del libro hacer este cuestionario ahí ustedes ingresan a Classroom porque no podemos estar todo el tiempo en Zoom hay gente que no tiene recursos económicos para estar comprando megas cada rato y es caro Zoom así que van a entrar a Classroom y se ponen a hacer mañana en mi hora la tarea de sociales que voy a enviar mañana ahorita voy a subir ya para apuntes y les voy a decir chicos ya suban sus apuntes que van a empezar a subirlo ya poco a poco en Classroom ¿listo? bueno el día martes la próxima semana tenemos presentación y el día este miércoles perdón el día jueves siempre martes me queda en mi cabeza jueves tenemos presentación de la otra semana de este tema y el día viernes damos examen de este tema así tienen una semana completa para estudiar cada tema ¿ya? bueno ¿alguien más alguna duda? porque se me va a cerrar ya el Zoom ya se está acabando el tiempo nadie ¿no? bien y dejen de pedir entonces muchos juguetes porque eso contamina dejen de pedir celulares nuevos porque eso igual contamina hay gente que la botan de su casa de su tierra porque la empresa entra a trabajar y dice ya esta tierra te la vamos a comprar andate a vivir ahora lejos la gente está sufriendo peregrinando buscando tierra nueva ¿ya? bueno nada más conmigo Dios los bendiga nos vemos y enseguida subo el video a YouTube para que lo puedan mirar igual ¿ya? chau chau me saludan a su papito chau chau hasta luego profe chau chau chicos chau 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 chau